No más que lo joda, no más que lo joda Este rapero ya empeora No puede porque me parece que pasa metido en la computadora Tu flow es muy bueno, bueno lo que me dice este Dora Es como el spinner porque era bueno pero ahorita ya pasó de moda Es lo que venga en el juego, solamente yo ya lo doblego Este viene con su estilito pero yo me lo paso por los huevos Porque claro que a este mi him yo le pego Ya no salto al boy para que te enseñe un truco nuevo Este rapero es quien le mata, mira como en la base son las latas Dice que yo paso en computadora, ahora tu pareces ratata Así que no me venga a hablar de que eres freestyler Porque para eso te faltan los pulmones, mucho aire Sabes que matan los novatos, sabes que los parto, reparto los golpes Alto pijo de puta, mira en la compa vengo a darle el fucking asesinato Porque aunque diga que eres de los mejores es mejor que ore o mejor que llore Porque sabes que te parto en este o en cualquier formato Para ahora este rapero el pato, yo lo caso, es un fracaso De contenido está escaso Yo soy el ratata, me lo dice este pelmazo Soy ratatata porque no estás único para darme los balazos Los balazos, ¿sabe qué? No puede con fluidez Dice que tiene muy flow, pero ahorita ya lo vas a perder Porque se queda trabado Se queda trabado y no es tan valiente Se queda trabado porque es un tarado Porque se tiembla cuando alguien está bueno enfrente Este rapero le meto en los combos Para mí que solamente es un tonto Que yo pasaba en la computadora Tú nombraste rimas de otros O sea que no me digas que yo estoy muy mal Porque dentro de todo de nada Eres el menos original Te falta talento, te falta fluidez Aparte a los rappers los matas de tres Yo te mato a los uno y aparte te consumo Eres humo a los tres Dice que gana, te falta fluidez Dice que gana, te falta muy des Así que ándate de la competencia En evidencia nos matas de estrés Es verdad, es verdad que yo tengo mucha fluidez Sabes que yo paso en la computadora Ahorita mismo lo vas a entender Yo paso ahí y te lo explico my friend Que yo te vi a esta perra Esta más de oferta porque estabas en la deep web En la deep web como ves Sabes que no puedes porque claro Tiro yo errape Yo no paso en la computadora Yo solo paso de ser MC No de PC, no de PC Porque de un malo Solamente ahorita yo soy el perrito con escopeta Porque estoy cazando a este pato Ey, este rapero para mí que está muy crazy Yo estaba en la deep web Si tú te pareces a Daisy No ¿Qué me vas a hablar? Si aparte nada más Eres una lolita más O sea que este rapero Aquí se ahoga Dentro de la base Eres el que menos mola Si dentro de la ola Es el que quería buscar en la deep web ¿Cómo consumir la droga? Yo no busco esas mariconadas Yo no paso en esas mierdas de trabadas Porque yo te gano encima del beat Tú estabas en la caja misteriosa Que de ahí pedí Así no puedes con todo Con más que yo golpeé Porque yo vengo solamente Me convierto en my weather ¿Ves? Amigo Ya te falta estilo Puede que tengas mucho flow Pero poco contenido Pero te mata Pero te mata Ahora te vuelves la perra el duke Ahora te mata Ahora te mata Te falta flow Te falta actitud Ahora te mata Eres la rata Porque no tienes nivel ni actitud Si eres el típico tonto Que buscaba porno En YouTube Rapero Te falta estilo Te lo repito Cada que batallo Cada que compito Yo vengo a rapear A demostrarlo con el micro Y tú dos a besar Y a mirarnos A todo el pito Tiempo Gente fuerte Eche aplauso Dos En la base Mejor atente O a pensar Lo que vas a hablar Mejor tú detente Porque puedes mentir A la gente Pero que te quede en claro El puyo está presente El puyo está presente Lo tengo claro Y a este rapero Claro que le va mal Es el duke Es el pato en inglés Eres el pato Donald Pero yo me presento Soy yo Donald Trump Rapero Eres del menos oscuro Y dentro de la base Te lo juro Si Tengo tantas frases Que para lo que tú haces No necesito un muro No necesito un muro Lo necesitarías Pero ahorita vengo con la rima Porque te lo digo Con toda ya la rima Yo soy como un bueno Y tú solo Macri de Argentina Este rapero lo hace mal Si yo me pongo en la base Te demuestro lo que es ser genial A diferencia que tú lo haces mal Yo no le persigo al gobierno Mi doctrina es el rap Es el rap Es el rap Pero a diferencia Ni siquiera la puede expresar Porque te lo digo rapero Ya de pese Tú estabas de las manifestaciones En el internet No brother Yo estaba lanzando Ahí piedras Rapero y en cambio Tú eres una mierda Si te lo explico my bro Pues tú estabas más preocupado En subir un nuevo TikTok Un nuevo TikTok Estaba preocupado Por elevar mi Hip Hop Porque tu rapero No es la amenaza Lanzaba fieras Desde los tontos Que rompió el pan de casa Tiempo Fuerte ese aplauso gente Frente a los jueces Su decisión A la cuenta de Tres Dos Uno Cuidado Se lo damos en Tres Dos Uno Uno Tiempo Es verdad Yo vengo con el freestyle Ves Se nota que no se la chupaste bien Te diste cuenta que soy más Y era el típico marica Que corría cuando gritaban gas Cuando gritaban gas Yo no me quedaba Pero solo arrima rap Arrima rap Si tu fracasa Como no va a correr Si el bruto Ni salió de su casa Pero Este es un tarado Tu no oías del gas Porque del humo Estaba acostumbrado No Por eso es que te trabas Yo no lancé piedras Al pan de casa Me paré Para que no lo haga Para que no lo haga Pero lo hiciste mal Porque igual Destruyeron esa casa Ah Rapero Lo haces mal Porque no hiciste algo Tu solo eres criticar Criticar Pero no le sale Tu eres de los tontos Lo estabas viendo Desde Alcazabe Desde Alcazabe Eres un tarado Si no te acuerdas Todo estaba cerrado Todo estaba cerrado Igual que ahorita Cuando te cerré Todo el ano Si Lo siento mi bro Ahí se dieron cuenta Quien No salió Quien No salió Estaba en otro país Preocupado Mi bro Lo hiciste mal Ahí se dieron cuenta Tu no saliste a protestar No salí a protestar Con la gente Pero yo estaba en otro país No era delincuente Última Pero no eres atleta Nosotros estamos luchando Tu preocupado En comprarte el malcarcleta Yeah Tiempo gente Fuerte ese aplauso Ahora si jueces Voten su criterio Su criterio A la cuenta de Tres Dos Uno Duke ¡Vamos!